¿Qué es la nueva pretemporada de Neubel? ¿Qué es la nueva pretemporada de Neubel? ¿Qué es la nueva pretemporada de Neubel? Se retiró Mateo, nos llegó un 5, así que competencia interna con Sils, a ver, porque está Quiñón también, a ver cómo va a ser ese doble 5. Está claro que Ocera no va a cambiar el sistema y van a seguir con 2 de contención. Sí, bueno, eso después lo ha decidido el técnico quién va a jugar, seguramente va a jugar el que mejor esté, lo más importante para el grupo. Nosotros prepararnos y competir de una manera sana, como hacemos siempre, y bueno, como te digo, el que mejor esté seguramente va a jugar. Bueno, el torneo pasado el Gato Formica dijo, te mentirías y digo que estamos para pelear el campeonato. Pero bueno, están a 3 de boca. ¿Cuál es el objetivo colectivo de este plantel? Más allá de, obviamente, en la 24 intentar ganar el Clásico del local. ¿Por qué va a jugar Neubels esta segunda parte del campeonato, donde viene siendo protagonista? No, me parece que el objetivo es ir partido a partido. Tenemos una parada difícil con defensa en la primera fecha. Tenemos que tratar de llegar de la mejor manera y, bueno, ojalá que podamos conseguir esos primeros 3 puntos que nos pondrían ahí arriba. Yo no creo que vamos a pensar mucho más allá de eso. Tenemos un gran equipo, somos un plantel corto. Ojalá que estemos todos bien y todos disponibles siempre y que el técnico elija lo que mejor esté. Se va a ser aprobó con Silsi y vos en la primera práctica de fútbol. ¿Cómo te sentís repartiéndose los dos en la mitad de la cancha? Bien, creo que hemos jugado también, hemos hecho buenos partidos con Facu también, Facu con Juanis también. Parece que tenemos variantes buenos para el equipo, sobre todo hay otros chicos que también vienen trabajando muy bien. Hay que darle variantes, no solamente al entrenador sino al equipo. Y ojalá que, como te digo, lo más importante es que nos preparemos bien y que estemos a disposición donde después el problema lo tenga el entrenador para elegir. La particularidad en este viaje, porque la pretemporada después sigue en Rosario, sin amistosos, competencia interna, si bien después van a jugar a la vuelta. ¿En qué les cambia ahora lo que fue el sábado, el miércoles, mañana creo que va a ser un rato más y el viernes antes de volver? ¿Al compañero se le va con más lealtad que a lo mejor por ahí un rival? Por un lado bueno, por otro malo. Entre nosotros por ahí nos cuidamos un poco más, pero igual trabajamos muy intenso y sabemos que la manera de prepararse es haciéndolo con seriedad y entrenando fuerte. Así que sí por ahí, porque los amistosos siempre son buenos para probarse, pero hay tiempo todavía, seguramente jugaremos alguno y lo mejor es prepararse en lo físico por ahora. La lesión, la lesión que te sacó, ¿hay algún síntoma, algún dolor que quedó o ya directamente te sentís pleno? No, no, ya quedó atrás, fue una fractura que me llevó un tiempo poder curármelo y bueno, gracias a Dios estoy bien y hay posición. Gracias a Dios. Gracias a Dios.